El Eterno promete que su presencia irá con Mosé para darle descanso. Parasá 21 Kitizam, Tercera Aliyah. Shemot, Éxodo 30, 11, 34, 35. Aftará. 1 Reyes 18, 1, 39, Tradición Ashkenazi. 18, 20, 39, Tradición Sefardí. Escritos Mesiánicos. Lucas 20, 27. 22, 46. Kitizah. Significa cuando hagas un censo. Contenido Tercera Aliyah. Shemot, 33, 12, 16. Mosé no está conforme con que el Eterno no vaya con ellos. Pide gracia en los ojos del Eterno para poder conocer sus caminos y conocerle. También pide que el pueblo sea considerado. El Eterno promete que su presencia irá con Mosé para darle descanso. Eso es lo que Mosé desea y que de esa manera el pueblo pueda distinguirse de toda nación. Lectura de la Torá Tercera Aliyah, Shemot, 33, 12, 16. Mosé dijo a Yahweh. Mira, tú me dices. Haz que este pueblo se mueva adelante. Pero tú no me has dicho a quién mandarás conmigo. Sin embargo, tú has dicho. Yo te conozco por nombre, y también. Has encontrado favor a mi vista. Ahora, por favor, si es en realidad el caso que yo he encontrado favor a tu vista, muéstrame tus caminos. Para que yo te entienda a ti y continúe encontrando favor a tu vista. Además, sigue mirando a esta gran nación como tu pueblo. Él respondió. Pon tu mente en reposo, mi presencia irá contigo. Después de todo Mosé respondió. Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas seguir de aquí. Porque de qué otra forma se conocerá que yo he encontrado favor a tu vista, yo y tu pueblo, sino por tú yendo con nosotros. Eso es lo que nos distingue a nosotros, a mí y a tu pueblo, de todos los otros pueblos de la tierra. Comentario Tercera Aliyah, Shemot, 33, 12, 16. 33, 12. Y Mosé dijo al Eterno. Mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quien enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos, la base de la oración de Mosé es la palabra que el Eterno ha dicho. Para que una oración tenga éxito, tendrá que estar basada en la Escritura. 33, 13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo, este deseo de conocer al Eterno es el deseo más sublime que el hombre pueda tener. Mosé pidió tres cosas para sí mismo. Cuando el Eterno dijo a Mosé que había hallado gracia ante sus ojos Mosé tenía la oportunidad de pedir cualquier cosa del Eterno. Podía haber pedido riquezas y honra, comodidad y gloria, una larga vida y la muerte de sus enemigos. Pero no pidió nada de eso sino lo que más deseaba su corazón, conocer al Eterno. Eso fue lo que valía más para Mosé Rabenú, nuestro Maestro, que cualquier otra cosa. ¿Qué hubieras pedido tú en tu caso? Que el Elohim de nuestro Adón Yesúa el Mesías, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Elefuno, 17. Conocer el camino del Eterno. El camino del Eterno es su proceder, su manera de actuar. Conocer al Eterno. Es más profundo. Uno que conoce otra persona no solamente conoce lo que hace o dice sino también el motivo detrás de lo que hace y dice. Ver la gloria del Eterno, verso 18. Esto es el peso de la manifestación del Eterno. Mosé también pidió que el pueblo fuera reconocido como el pueblo del Eterno. 33, 14. Y él respondió. Mi presencia irá, y yo te daré descanso, aquí el Eterno promete que su presencia, literalmente rostro, va a ir con Mosé. A partir de ahora el trato que el Eterno tiene con el pueblo es en relación con Mosé. Como Mosé halló gracia, el pueblo halló gracia. 33, 16. Pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo. No es acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra. Vemos que la gracia dada a Mosé es pasada al pueblo. La palabra gracia en hebreogen, significa gracia, belleza, favor, aprecio. La raíz de Gen es Hanán, que significa inclinarse para mostrar benevolencia a un inferior, compadecerse, conceder un favor. La palabra Gen aparece seis veces en este contexto. Gen, la primera vez que aparece en las escrituras, es en Génesis 6, 8, donde está escrito. Mas Noaj halló gracia, Gen, ante los ojos del Eterno. Noaj fue salvado no porque lo merecía, sino porque halló gracia Mosé halló gracia en los ojos del Eterno. Y el pueblo de Israel recibió el perdón por el pecado del becerro por medio de la gracia. Y el pacto fue renovado a base de esa gracia. Según esta paraza, hallar gracia ante los ojos del Eterno implica cinco cosas. Conocer los caminos del Eterno, verso 13. Conocer al Eterno, verso 13. Caminar con el Eterno, verso 16. Distinguirse de todos los pueblos de la tierra, verso 16, 17, 34, 9. Obtener el perdón del Eterno, 34, 9. Contenido tercera al y ya. Éxodo 33, 13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Cuando el Eterno dijo a Mosé que había hallado gracia ante sus ojos Mosé tenía la oportunidad de pedir cualquier cosa del Eterno. Podía haber pedido riqueza y honra, comodidad y gloria, una larga vida y la muerte de sus enemigos. Pero no pidió nada de eso sino lo que más deseaba su corazón, conocer al Eterno. Eso fue lo que valía más para Mosé Rabenú, nuestro maestro, que cualquier otra cosa. ¿Qué hubieras pedido tú en su caso? Que el Elohim de nuestro Adón Yesúa el Mesías, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él. Efesios 1, 17